El abecedario hecho con las caídas de Neymar un internauta ha creado el alfabeto con imágenes del futbolista tirándose al suelo. Las caídas y piscinazos de Neymar fueron una de las bromas más recurrentes del Mundial de Rusia. El brasileño ha sido objeto de memes, comparaciones y críticas por la facilidad con la que se iba al suelo y el posterior teatro que realizaba sobre el campo. Ahora, las burlas han dado un paso más, y es que un internauta ha creado una imagen en la que recrea todo el alfabeto a partir de imágenes de Neymar tirándose al suelo, no tiene precio. Relacionadas las escuelas de fútbol se burlan de Neymar. Neymar ha pasado casi 14 minutos del Mundial por los suelos.